F, partiendo de los ritmos, tu sabes Tica, teca, 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 letra de los tecas Muerta los coban y que pinchan el party, party Sabes que pa' nosotros son funny, funny No nos importa porque su bacha mueve el party Mientras que me escucha a mi, dice que yo soy su daddy Que soy su daddy, que soy su daddy Que soy su que, que soy su daddy Ella mueve pa' mi, solo pa' mi Ya pudo correrte, nadie te respeta, sos pura chaqueta Te cuelga la chapa, tu germo se dona por par de cerveza Eso no sorpresa, no Te encanta vestirte de azul Por tu amarga falta de actitud Con tu chapa te vas pa' la tabú En el barrio te apagan la luz Marta los coban y que pinchan el party, party Saben que pa' nosotros son funny, funny A ella le gustan los rochos, no los ratis Con un par de amigas se va pa' el party, party Para el party, 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 party Con un par de amigas se va pa' el party Para el party, 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 party Y nos fuimos, nos fuimos pa'l party Ella se pegó y yo me pegué Y tu short te apretó, me encantó Como yo la miré y lo bajó Ella sabe, me mira, por eso Siempre en la esquina le digo que me gustó Shhh, F